Música Y desde luego, pues este, todos están aquí contra mi echándome un montón, miren, no es montón Andrés, es que dices cada barbaridad Y bueno, los que dicen barbaridades, pues siempre hay que cuestionarlos Y podrás, y podrás también convocar a los narcos, también los vas a convocar No hay duda que estás haciendo equipo con los malos No hay duda que se está sumando a los que están lastimando a la sociedad Y a ellos hay que enfrentarlos, ellos tienen que estar en la cárcel Y te recuerdo, en la Ciudad de México cuando tú gobernabas, el 86% de la ciudadanía se sentía en segundo Cuatro de cada diez robos de vehículo en el país eran en la ciudad Cuatro de cada diez secuestros eran en la ciudad Tu gestión en la ciudad fue un desastre y las familias estaban en segundo Y que estoy en contra de la amnistía que sí es liberar a los criminales, eso es Fíjense la diferencia, Andrés Manuel López Obrador y yo fuimos a Guerrero en distinta ocasión Él fue a decirles que los iba a liberar a través de la amnistía Yo fui a decirle a la gente que los iba a defender Porque por el crimen organizado han perdido sus empleos, su tranquilidad y su paz Dice Andrés Manuel que si hay empleo y hay prosperidad Se resuelve en buena medida el problema de la seguridad y en algo tiene razón El problema es que vean lo que pasa cuando él gobierna Cuando fue jefe de gobierno las inversiones cayeron 40% El crecimiento económico fue la mitad de lo que fue en ley nacional Y por supuesto aumentó el desempleo por una razón muy simple Porque espantan las inversiones y eso es un enemigo de la seguridad y de la paz en el país Margarita Zavala Sí, lo que sí me gustaría que Ricardo Anaya aclarara Es si realmente es el Ricardo Anaya que apoyaba precisamente Pues una política de seguridad enfrentada a los criminales O el que ahorita niega y trae condiciones de la verdad O el que les aprobó que la policía se fuera a una secretaría Se escondiera en la secretaría de gobernación Mi propuesta es que haya una secretaría de seguridad ciudadana Y Andrés Manuel se equivoca en sus cuentas Cuando él empezó a gobernar en la Ciudad de México Uno de cada siete se fue Cuando él se fue, casi en el caso En todos los cuentos del país se la van a la vez Ha hablado ya, un minuto Margarita Zavala, adelante Sí, bueno Ricardo se equivoca en el sentido que no, no es falta No hay un error en la estrategia Un gobierno tiene que responder con lo que tiene a su mano Con todos los instrumentos legales Y en ese momento era lo que tenía y enfrentó a los criminales Estos datos, Sergio, tú estabas hablando del 2008 al 2016 Con Eval, lo que ha crecido la pobreza en México Con Calderón y Peña Nieto Nada más de cuatro millones de pobres en ocho años A razón de 500 mil pobres por año Es una fábrica de pobreza Pero miren a los jóvenes En la misma, en el mismo periodo 2008 al 2016 De 15 millones Pero primero le diría a Andrés Manuel No criminalice la pobreza Podemos estar de acuerdo en el diagnóstico mismo Pero no criminalizar Los criminales del crimen organizado Están llenos de dinero No es un asunto que criminalicemos a los pobres Segundo A ver Ricardo La verdad es que sí se entregaron buenas cuentas Fue disminuyendo, fue disminuyendo Los homicidios y la violencia Andrés Manuel propone una amnistía Pueden consultar esta página de internet Ahí pueden ver los videos Donde él con toda claridad plantea la amnistía Está en el punto 10 de su plan de seguridad Aunque ahorita quiera cambiar las versiones Yo quiero advertir primero en Colombia Hace 25 años eso se intentó Y se disparó la violencia Se planteó lo mismo en El Salvador Vean lo que ocurrió Se fueron a 108 homicidios por cada 100 mil habitantes Para que nos demos una idea Hoy tenemos 20 Es decir, 5 veces más de lo que tenemos en el país Plantear el perdón a los criminales Es una locura que generaría enorme violencia en el país Que quede constancia Le hice una pregunta concreta a Andrés Manuel Y no quiso contestar Porque engaña a la gente A cada público le dicen lo que quiere oír Y como él tiene a todos los públicos reunidos No sabe qué decir Andrés lo ha presentado Porque su 3 de 3 No refleja tres departamentos Que sí están en el registro público de la propiedad Y Ricardo no lo ha presentado Porque su estilo de vida supera Lo que reveló en la 3 de 3 Usted candidato fue el primer gobernador independiente en todo México Los ciudadanos de Nuevo León eligieron con casi el 50% de la votación Muchos de ellos Sembrando la promesa de campaña Y después del gobierno De castigar los actos de corrupción De la anterior administración encabezada por Rodrigo Marina de la Cruz Hoy los ciudadanos perciben que no ha pasado nada De hecho, no hay nadie en prisión ¿Qué garantía podría dar De combatir la corrupción con este antecedente, candidato? Me tienes a la cárcel a Rodrigo Marina y un juez federal ¿Y cuatro horas? Me sacó Sí, pero un juez federal Y eso depende del sistema Hoy cualquier abogado, cualquier juez Y no hemos tocado eso, ¿eh? Los jueces Tienen un nivel de corrupción Mucho mayor al servidor público Eso es importante que lo tengamos que ver Porque cualquier abogado puede comprar un amparo en este país Y puede lograr sacar a cualquier delincuente De cuello blanco o del fuero común Tenemos que modificar eso Yo en Nuevo León hay 29 funcionarios del anterior gobierno Vinculados a delito Y con órdenes de aprehensión Pero todos andan con un amparo bajo el brazo Deje de preguntarle, candidato Usted llega además aquí sumamente cuestionado Con señalamientos Que hacen dudar a muchos de la legitimidad de su candidatura ¿Cómo se pide el voto con este antecedente? Bueno, porque lo ilegitimó el INE que lo pusieron ellos Resulta que hoy una periodista prestigiada dice que tenemos gestores del PRI Y también puede ser que tengamos gestores de Morena O del PAN O de cualquier otro El periódico El Norte, el periódico Reforma Incluyó gestores en mi organización Y eso no puede ser posible que el INE Que aquí están los consejeros Lo hayan permitido Ustedes, Manuel, ¿por qué él dice que va a gobernar con el ejemplo Y que con eso se va a acabar la corrupción? Pero acuérdense, esto lo conoce todo el mundo Cuando fue jefe de gobierno Sus más cercanos colaboradores Ponce, Dejarano, Unas Recibiendo fajos de billetes en efectivo Si su ejemplo es tan potente ¿Por qué no pudo contagiar a su secretario particular A su secretario de finanzas Al delegado de Tlalpan Y va a decir, bueno, pero acabaron en la cárcel Mentira Acabaron, miren, vende En su campaña, esto es de este proceso electoral ¿Quiere utilizar algunas de sus réplicas, candidato Andrés Manuel? No, se la guarda muy bien, vamos Andrés Manuel no nos ha querido decir De que ha vivido los últimos 15 años Y la respuesta es bastante fácil Convirtió a Morena en un partido familiar 3 mil millones de pesos En los últimos 3 años Respecto a los cuales no ha venido cuenta Ahí cobran todos sus hijos Parte de sus hermanos Y ahí le carga todos sus gastos Y Andrés Manuel En un avión privado la semana pasada De un agente vinculada Con delincuencia organizada Un avión que no podías haber rentado Y cuya factura en consecuencia Gracias, gracias Candidato López Obrador Si quiere responder me indica, por favor Si no, vamos con usted Jaime Rodríguez Calderón Ricardo Anaya, adelante con su réplica Gracias Gracias, ahí nos va otro engaño De López Obrador ¿Te acuerdas de este libro? Lo escribiste tú Y dices que el FOBAPROA fue el saqueo Más grande de la historia Desde que, digamos, existe el México independiente Pero resulta que muchos de los que aprobaron esto Que tú dices que es un saqueo Son tus candidatos en Morena Miguel Ángel Navarro Tu candidato en Nayarit Al Senado Y en la página 33 Acusas a Poncho Romo De ser corrupto Y anunciaste que va a ser el jefe De tu gabinete ¿Por qué me explicas la contradicción? Candidato, el PRI no tiene el monopolio de la corrupción Los partidos que lo postulan En Frente Y que postulan el PRD, PAN, Movimiento Ciudadano Han sido parte de la corrupción sistémica Que ha destrestigiado a la democracia mexicana Y que forma parte de esta Digamos, de ese encanto de los mexicanos No solamente los partidos Sino también usted ha sido señalado Por sus oponentes Por haber obtenido un bien Digamos, haber obtenido un bien A partir de la venta de ese bien Y unos beneficios De los cuales no ha transparentado Por ejemplo, elementos concretos Como el crédito hipotecario Que le permitió hacerse de ese bien ¿Qué nos puede decir? Dos cosas Primero No sé si lo sepas, Denise Pero no existe absolutamente Ninguna acusación en mi contra Todo ha sido completamente mediático Aquí está la sentencia del tribunal Que da cuenta De que utilizaron a la PGR De manera facciosa Y de manera ilegal para dañarme Yo puedo ver a la gente a los ojos Y decirles con toda claridad Que siempre me he conducido Con honestidad En la palabra Nos va a dar señalar Respecto a lo que decía Andrés Manuel Cosas graves pasan Todos los días en su campaña Todos los días lo vemos Hacer acuerdos con los violentos Y ahí está la coordinadora Respecto a la cual Se puso de acuerdo Incluso para participar En actos políticos Y generar violencia Todos los días Se pone de acuerdo Con los corruptos Ahí está el Bastel Y Napoleón Y todos los días Lo vemos vivir De un partido En una otra transparenta Y que convirtió En un negocio familiar Andrés Vas a volver a perder ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!